La chisia Ay, no he grabado la primera ronda, tú Vaya empane A ver que miremos CCTV ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Tira a Thatcher, eh, si quieres, porque... Que he mirado yo rápido y no había... Vale, vamos, vale Hay otro en taquillas Cuidado que te me cruzas Vaya Joder, es duro Yo creo que pueden estar de plantar, eh Pero esta peña es tonta, ¿o? Como mala cosa Sí, sí, que no hay nadie mal Vale, no tengo yo el default Ah, el puente ¿Esta va? Sí, lo he visto Sí, sí, por favor, no tengo... No tengo... No tengo... HP No tengo bomba Se va por ti, amigo Este es un agente de las fuerzas aliadas Bueno, yo más, ya no podía hacer Se han vuelto a plantar ahí, eh Manda huevos La gente no sabe, eh, pelear con tramo No No ¿No? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Por qué cuánto más tuvimos de rango para que bajemos? Sí, la verdad que sí Sí, la verdad que sí Ley Está en ventana uno Si preparáis un tiro a la ventana Ah, pero el default lo tiene... Ah, lo tienes tú, vale Un gollo El Monty de verdad Lo he usado con ese Voy aquí a romper el gollo Voy a ir a la habitación esa Tirar una flecha en la puerta principal y otra en la arrastración de la pared Hay una... hay una... hay una... Vale, yo voy a venir aquí Tirar una flecha en la puerta Oye 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 El IBE está por A Oye 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 Pues no te digo yo que le pido las flechas al revés y me tirarán de humo, tío Ha 5 segundos Os inimigos localizaram a bomba preparar para a ação hostil ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Están por delante! si hubiese sido termite el ace ha muerto pero claro joder, vamos a por el, ¿no? ¿quien es la mira? estos jargards son un poco una mierda me quisieron encerrar no sé si jugar agro yo creo que sí, ¿no? que vamos un poco sobraos no jugar agro odio este spawn, nunca me sale bien hay un blast estoy entrando por taller ¿por taller? muerto, tengo un deficiador, ¿eh? vale ahí abajo está estoy parando con el trofeo, hay uno fuera no hay nada este deseo hostia, pues está ya aquí encuadrado, pasaportes Ojalá la ventana, de punto, creo. Supongo que GG. Yo me puedo matar con el ventilador. Y beso, Foss. Yo me puedo matar con el ventilador. Vamos a chaparlo todo. Acabo de romper. Se va a comer un cepo. Está haciendo rapper para arriba. Está arriba. Va a entrar por... Piedra. Acaba de tropear cuadrado, creo. Ahí lo deberías de matar tú, yo creo. Si no lo enchufa alrededor. Está en pasaporte. Correteando. Droneando. Ya viene para carteles. Cruza cuarteles. Va para alto agujero, ¿no? Ahora no, va para el medio. Y se murió. GG. Era difícil atropearla, teniendo el defu por ahí. Toma. Es que le he hecho una trampa a la loca. Lo que han flipado. Esto es horrible. Le he puesto un T4 por el otro lado de la pareja. Bueno, bueno. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! ¡Suscríbete!